¿Qué es el 14 de diciembre? Como sabéis que constituye un verdadero plan de rescate para la ciudad, pero ocurre que esta opción está aprobada y no se cumple. Y si el 14 es y nos levantamos a pedir ayuda, socorro, auxilio, ahora nos levantamos con más legitimidad incluso, porque ahora nos levantamos a exigir que se cumpla lo acordado. O sea, que no estamos pidiendo ya ninguna ilusión, ni ninguna fantasía, ni ninguna carta a los rayos magos que nos decía en la anterior ocasión. Ya hablamos de una moción que está aprobada y que lógicamente puede ayudar mucho a esta ciudad. Por tanto, lo venimos repitiendo en muchos sitios. No queremos más, ya no pedimos nada más, pero tampoco queremos menos. Queremos que esa moción se cumpla. Esa moción se cumpla. Los 12 puntos de esa moción deben cumplirse y cuanto antes mejor. Es una moción, además, aprobada por unanimidad. Aquí nadie puede ponerse de perfil. No podemos decir, no, es que aquella formación dice que sí, aquella no. No, no, fueron todas, todas. La primera y única vez que se ha conseguido la unanimidad en el Parlamento andaluz. Nos siguen pidiendo paciencia y, como decimos, la paciencia de buena parte de la ciudad está agotada. No existe más paciencia. Vemos a la juventud cómo se va, vemos a personas desesperadas porque sus prestaciones no tienen trabajo, sus prestaciones y sus subsidios se han acabado y, por tanto, no hay oportunidad de tener paciencia. Y ese es el motivo por el cual, bueno, pues hemos decidido que había que volver a salir a la calle. Ya no lo vayan pidiendo buena parte de los miembros de la plataforma que nos siguen y hay que hacerlo. Y si deja claro una cosa, porque también algunos dicen que somos catastrofistas, que tal, que esto no es bueno, tanta movilización en una ciudad. Nosotros creemos en Linares. La plataforma cree profundamente en Linares y en el futuro de Linares. Si no fuese así, no estaríamos aquí. O sea, no tendríamos nada que reivindicar. Si esto ya no tuviese solución, pues ¿para qué otra manifestación? No haría falta. Creemos que Linares tiene futuro, pero claro, tiene futuro siempre y cuando nos ayuden a tiempo. Porque a lo mejor cuando la ayuda no llegue, pues ya va a ser tarde y, por tanto, pues no va a hacer falta. Entonces, volvemos a levantarnos e invitamos a todo el pueblo a quien nos acompañe y a la comarca para reivindicar con más fuerza que nunca que Linares necesita ayuda, que Linares tiene posibilidades y tiene futuro, pero que deben de atendernos rápido. Hace unos días, nuestra presidenta, que debe ser lo de todos, doña Susana Díaz, decía que era de justicia, que el tranvía de Jaén funcionase y tal. Bueno, bien, yo puedo compartir que eso sea de justicia, pero también es de justicia atender a Linares. Linares también necesita ser atendido y es de justicia atender a Linares. Y así que, bueno, pues me gustaría que fuese presidenta de todos, lo que le interesa. ¿De acuerdo? El problema es que tal y como está estructurada la sociedad, nuestro sistema democrático, hombre, que es democrático, no vamos a decir otra cosa, es que no se puede hacer nada sin los políticos. O sea, es que a los políticos los podemos criticar, los podemos vilipendiar, los podemos todo lo que tú quieras, los podemos castigar en la urna y tal. Pero bueno, al final se van uno y viene otro. Y como yo siempre digo, al final no hay más remedio que sentarse con ellos. Eso es lo que hemos intentado tomar. O sea, a ver, nosotros antes del 14-S, si hubiésemos llamado a la puerta de un partido y dijeron, ¿ustedes qué quieren? Vale, vale, ya les daré una cita, cualquier día de esto. Si no han atendido, han sido, bueno, pues por esa fuerza que, entre comillas, pues nos ha dado este pueblo y esta ciudad. Y ciertamente no han atendido. Incluso Izquierda Unida fue valiente y recogió una moción, bueno, que además luego fue mejorada por otras formaciones políticas y tal. Y se llevó y se aprobó en el Parlamento. Pero ahora ocurre lo siguiente. Decimos, ya la tenemos aprobada. Y esto cuando empieza a funcionar, esto cuando empieza a andar, esto cuando empieza, pues, empiezan los expertos. No hace falta no sé cuántos meses para fiscalizar, no sé cuántos meses para hacer. Si eso está muy bien, Tomás. Pero el problema es que Linares, Linares no está para esperar. Ojalá tuviésemos tiempo y diríamos, no pasa nada, ¿eh? Que como tenemos esta moción, que ya vendrá despacito y con buena letra. No sé, vamos a dar otro golpe en la mesa. Vamos a ver si con este segundo golpe en la mesa, bueno, pues, somos capaces ya de remover alguna conciencia. Vamos a ver si estando más próximas a las elecciones, pues, ahora hacen un poco más caso que antes, porque dicen, cuidado. Y, hombre, lo que no me gustaría es que de esta moción, que ya está aprobada, pretendiese alguna formación hacer programa electoral de las próximas elecciones. Eso no vale. Eso sería jugar sucio. Esto ya está aprobado y lo que tienen que hacer las formaciones políticas es unirse y cumplirla. Unos dicen, bueno, es que los que gobiernan son, de acuerdo, los que gobiernan tienen más poderes para ejecutar, pero la oposición puede unirse y la oposición puede reivindicar y puede fiscalizar estas mociones, porque son parlamentarias. Y no olvidemos que, de alguna manera, el Parlamento es lo que debe, si no gobernar, si regular, como se gobierna. A partir de ahí, como yo siempre digo, cualquier idea es bienvenida para nosotros. Vamos aprendiendo por el camino, porque es que no venimos de ningún sitio, o sea, digo políticamente hablando, y no tenemos ese... Es cierto que hemos apreciado que se ha corrido el bulo de que nos vamos a presentar, lo hemos escuchado por diferentes ámbitos y tal. No sé si con qué intención, porque bueno, si dejamos de presentar tampoco pasaría nada, es legítimo, ¿no? Sí, pero es que se ha corrido el bulo con una intención, no sé si de contramanifestación, o llamándola como queramos, o para intentar que la gente piense que nosotros tenemos algún interés y que la manifestación es tipo de campaña electoral o algo por el estilo. Estamos cansados de decir que no, que no nos vamos a presentar, que no sabemos cómo decirlo ya, de otra forma. Pero sería difícil por varias razones, entre ellas porque ideológicamente la mayoría de los que estamos aquí no coincidimos, o sea, que no venimos del mismo sitio, ni pensamos de igual forma. ¿Qué no une? Un objetivo común, porque bueno, tenemos todo un objetivo común que hay que intentar ayudar a esta ciudad a recuperarse. ¿Qué digo yo siempre? Hombre, lo que no voy a poner yo la mano en el fuego por ningún miembro de la plataforma. Algún miembro de la plataforma puede ser que quiera dar su salto a la política, ya sea un partido propio, a un partido ajeno, un partido ya que exista, eso, está a su derecho. Pero que esta plataforma no es el germen político de una formación, ¿eh? Eso sí quiero que quede claro. De hecho, bueno, no hemos dado ningún paso desde que empezamos al respecto. Vemos que hay una diferencia sustancial entre la primera y la segunda convocatoria. En la primera convocatoria esta plataforma se reunió con colectivos, con el tejido asociativo, con el tejido institucional, por decirlo de alguna manera, para recabar apoyo. Y en esta ocasión hemos decidido que no. Pero hemos decidido que no, no por nada, sino porque ha sido la ciudadanía, ha sido la sociedad la que nos ha empujado, pues a través de sus comentarios, de sus llamadas, del contacto que hemos mantenido pie a pie, porque somos una plataforma ciudadana, ha sido esos ciudadanos los que nos han empujado a decir hay que salir de nuevo a la calle. Esperamos que esta nueva manifestación sea un éxito y yo estoy convencido de que lo va a ser. El hecho de que el ayuntamiento en el día de hoy haya aprobado todos los grupos políticos el apoyo al 17 de mayo, que todos hayan puesto de acuerdo, es significativo y es significativo por un hecho. Es decir, hemos conseguido que los ciudadanos le vayamos marcando el tiempo a la administración y a los partidos. Y lo hemos conseguido porque es un clamor popular. Creemos en Linares, creemos en la comarca, creemos que todo el eje que va desde la Carolina, Bailén, Linares y Andújar, merece un trato diferenciador con el resto de la provincia, porque es esta comarca la que ha sufrido con más virulencia los efectos de una crisis y es una comarca que se ha visto afectada sobre todo por decisiones administrativas que fueron erróneas en su día. Y esas decisiones vamos a exigir a la Junta de Andalucía y a las distintas administraciones que enmienden su error, que están a tiempo. Y están a tiempo porque esta comarca tiene un futuro importante. Tenemos universidad, tenemos servicios, tenemos una mano de obra cada vez más cualificada de jóvenes que salen de nuestra universidad. Tenemos empresas pujantes en esta zona y que tienen capacidad de desarrollo. Hay empresas que tienen sus divisiones de ingeniería ubicadas en esta zona. Y eso es un germen que tiene que dar resultados. ¿Qué hace falta? Hace falta el empuje definitivo de la Administración. Pero para eso estamos los ciudadanos. Ya no nos conformamos con promesas, con más anuncios vagos e imprecisos. No se puede aplazar más las decisiones y es el momento de que la apuesta sea definitiva. La manifestación partirá el jueves a las 7 de la tarde de la Glorita de América, del Paseo de Linarejo. Y el recorrido será recto. Bajaremos del Paseo de Linarejo, Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza del Bermejal y Ayuntamiento. Y en el ayuntamiento se da la lectura a un manifiesto que ha elaborado esta plataforma y en el que vamos a dar voz a los ciudadanos y vamos a expresar todo aquello que los ciudadanos nos han estado diciendo en el boca a boca, en el contacto directo que hemos ido manteniendo con ellos. Esta plataforma no quiere erigirse en portavoz nada más que de los ciudadanos, ni de partidos, ni de sindicatos, ni de instituciones, ni de nada. Pero sí entendemos que la ciudadanía tiene el derecho al pataleo, que es el único recurso que ya nos han dejado las administraciones. Ha tenido muy claro una cosa desde el 14 de septiembre. Primero que la responsabilidad que teníamos, que nos la había dado el apoyo masivo de la gente, era importante. Hemos colaborado en todo lo que nos han pedido las administraciones y los partidos. Absolutamente en todo lo que nos han pedido hemos colaborado. De hecho, la moción que aprueba el Parlamento Andaluz es una moción presentada a través de una formación política, pero elaborada desde esta plataforma. Y a partir de ahora nos queda exigir cumplimiento. Si no hay cumplimiento, pues tendremos que ver a partir del 17 de mayo si hay otras medidas que tomar. No sé si a lo mejor la siguiente puede ser… Siempre hemos dicho que esto es una escalera con muchos peldaños. No sabemos dónde está el fin, pero que si el fin al final es tener que acudir a Sevilla, o tener que acudir a Jaén, o tener que acudir a Madrid, o tener que acudir a cualquier otro sitio, lo haremos. Y que propuestas imaginativas hay. Estamos en el siglo XXI y tenemos que seguir para adelante. Lo que está claro es que en esto, esto no es un punto y final, que es un punto y seguido. Vamos a ver a partir del 17 de mayo.